¡Hola mis socióticos! ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy les quiero traer el reto Adivina la mirada correcta de la foto del youtuber. Es un reto muy divertido para jugarlo con tus familiares. Envíaselo a tu mejor amigo para ver quién adivina más. Ocióticos, es muy importante que me apoyen muchísimo suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. También déjame tu gran like y así sabré que te gustan los retos que hacemos aquí en Yuosio. Ahora sí, comencemos. ¿Cuál es la mirada correcta de la foto? La mirada correcta de la foto de Leslie Polinesia es esta. ¿Tú logras adivinarla? Si eres un polinesio de corazón, te reto adivinar esto. ¿Qué hermano polinesio es el más valiente? ¿Qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Daniela Calle es esta. ¿Fue fácil o difícil? Te reto adivinar cuántos libros tiene en Calle y Poche. Veamos quiénes son verdaderos catchers. ¿Puedes adivinar cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Brian Scabbage es esta. ¿Le atinaste? Solo los que forman parte del squad podrán adivinar esto. ¿Qué hermano se le ocurren las ideas más locas? ¿Adivina qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Leila Star es esta. ¿Has acertado? Ahora una adivinanza de Leila. ¿Cuál es su superhéroe favorito? ¿Cuál crees que sea la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Karen Polinesia es... La A. ¿Tú la adivinaste? Veamos si eres un verdadero polinesio. ¿Qué hermano le gusta la comida italiana? ¿Podrás adivinar cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Donato es esta. ¿Lo sabías? Si tú eres un crack, te reto adivina cuál es el color favorito de Donato. Les daré corazón a algunos socióticos que adivinen. ¿Cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Miss Pastelito es esta. ¿Tú la reconociste? Te reto adivinar qué se compró primero Gris en el mundo de la repostería. Solo las que la conoce muy bien saben la respuesta. ¿Crees poder adivinar cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Lulu99 es esta. ¿Lograste adivinarla? Solo los Lulutubers adivinarán esto. ¿Cuál es la serie favorita de Lulu? ¿Qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Rafa Polinesio es esta. ¿Adivinaste? Veamos qué tanto conoces a Rafa. ¿Cuándo es su cumpleaños? Si eres polinesio de corazón, lo sabrás. Mis asiáticos, es momento de adivinar la canción con nuestro hormiguito asiático Tararín. El va a tararear en una canción ustedes deben adivinar qué canción es. Y esa fue la presentación de nuestro hormiguito asiático Tararín. Si tú sabes qué canción tararear no olvides dejar tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Les daré corazón a algunos asiáticos que adivinen. ¿Cuál será la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Amara que linda es esta. ¿Fue fácil o difícil adivinarla? Ahora una adivinanza. ¿Es falso o verdadero que Amara tiene una canción con Javier Ramírez? ¿Puedes adivinar qué mirada es la correcta? La mirada correcta es... La C. ¿Tú latinaste? Si tú eras un loquito contento, adivina esto. ¿Cómo es el nombre verdadero del titi? ¿Sabes cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Poche es esta. ¿Acertaste? Solo los cachers de corazón responderán esto. ¿A qué edad se conocieron Calle y Poche? ¿Podrías adivinar qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Fede de Pijemani es esta. ¿Lograste adivinarlo? Si tú eres fan de los videos de Fede, te lo dejo adivinaré esto. ¿Cuál es su videojuego favorito? ¿Qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Sofía Castro es esta. ¿Tú la adivinaste? Ahora una adivinanza para ver qué tan morchis eres. ¿Es falso o verdadero que Sofía hacía parte del Team Queen? ¿Crees por adivinar la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de YOLO es... La A. ¿Tú lo sabías? Veamos quiénes fueron parte del ejército YOLO Troll. ¿Cómo se llama la persona que ahora les graba YOLO Aventuras? ¿Cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Di Escabeche es esta. ¿Fue fácil o difícil adivinarla? Te reto adivinar qué perro llegó primero a la vida de Escabeche. Owen Otaco. ¿Puedes adivinar qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Mariana es esta. ¿Has acertado? Si tú eres un niñito de corazón, te reto adivinar esto. ¿Quién es el mejor amigo de Mariana y YOLO Aventuras? ¿Sabes cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Lina Vallejos es esta. ¿Le atinaste? Solo un verdadero linático podrá responder esto. ¿Es falso o verdadero que Lina juega a Fortnite? ¿Cuál será la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Nando es esta. ¿Tú la reconociste? Ahora una adivinanza de Nando. ¿A qué persona le gusta hacerle más bromas en YOLO Aventuras? ¿Qué mirada es la correcta? La mirada correcta de la foto de Katie Angel es... La B. ¿La adivinaste? Si adivinas eso, eres una preciosura de corazón. ¿Cómo se van a llamar las nuevas canciones de Katie? ¿Podrías adivinar cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Alejo y Goa es esta. ¿Lograste adivinarlo? Veamos qué tanto conoces a Alejo. ¿En qué país nació? La mirada correcta de la foto de Kimberly Loaiza es esta. ¿Tú lo sabías? Si eres una lindura de corazón, responde esta pregunta. ¿En qué año Kim lanzó su primera canción? ¿Cuál es la mirada correcta? La mirada correcta de la foto de Amy Rodríguez es esta. ¿Fue fácil o difícil adivinarla? Solo los verdaderos terrícolas saben esto. ¿Quién de su familia le puso el nombre a Amy? Y bueno mis socióticos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y si fue así ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No olvides dejarme tu gran like. Tu apoyo es muy importante para mí. Y los saluditos de este video son para... El mundo mágico de Gaby Valenzuela, Melody Daniela, Alba Leiva, Vicente Agustín, Miranda Cruz, Edgar Meléndez, María Soledad, Kimberly Carretero, Astrid Gutiérrez, Víctor González, Silvia Almirón, Gessiel Juárez y a su hermana Stephanie, Justin El Crack, Michelle Reyes, Gianella Sili, Loraini Alcantara, Emily Castelo, The Love Girls, Elisa Omaña, Memaifa Malaga y Juani Rodríguez. Y eso fueron los saluditos de este video. Recuerda que si quieres que te mande un saludito en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, Yuosio y el canal de mi novio Jonathan G.C. Comentar en nuestros videos el hashtag Soy Osiótico y Liz está recogiendo los oseóticos que cumplan con estos pasos. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto.